Hey chicos, ¿os acordáis de cuando Elios me tiró a la piscina por recién? Bueno, tengo un vídeo de venganza para vosotros. ¿Veis esto? Es un molígrafo maloliente que hoy sabe su reacción a la derecha. Os aseguro que huele fatal. Así que, disfrutad del vídeo. Deja que ajuste la cámara, sí. Vale, allá vamos. Bueno, bueno, voy a ver una peli. A ver, voy a ver una peli. Hey, ¿esto qué es? ¿Qué demonios? ¿Esto qué es? ¿Qué significa esto? ¡Qué asco! ¿Cómo huele eso? ¿Quién ha sido? ¡Carrillo! ¿Te has vengado de mí? Sí. ¿Esto qué pasa cuando metías a la piscina? Buscaré una broma para hacerte a ti. Buena suerte. Deja que en este vídeo no olvides suscribiros al contenido, links en la descripción. Y os veré pronto.